Música Queremos invitarlos este próximo sábado para que nos acompañen en este clásico Lo vamos a jugar aquí en el Estadio Olímpico Universitario que tienen justo a nuestras espaldas Y será a las 6 de la mañana Esperamos que el juego sea muy emocionante, grandes jugadas, grandes tacleos, grandes bloqueos Y esperamos dar un buen espectáculo a toda la afición que nos venga a ver Que nos vea por televisión o venga aquí al estadio, eso es lo que esperamos Bueno yo espero un gran juego, sin duda es un gran rival, son grandes jugadores Y sobre todo es una gran institución También espero un gran espectáculo para todas las personas que desean acompañarnos Sin duda es un juego místico, ya lo he repetido mucho Pero es una tradición que es inerte al fútbol americano de este país Y que mejor que en este 90 aniversario para la UNAM Esperamos salir a darlo todo en ambos equipos O por lo menos en el caso de mi equipo vamos a dejar corazón, sudor y todo nuestro esfuerzo Para poder ganar este gran encuentro Estamos deseosos de poderlo jugar Y sin duda alguna estamos muy contentos porque nos dan la oportunidad de poder jugar este juego aquí Mi mensaje es invitar a toda la afición, sea politécnico, UNAM, muy por fuera del fútbol americano Que vengan a ver este juego Les aseguro que van a tener un gran espectáculo Y se van a divertir mucho Van a pasarla excelente y van a disfrutar este encuentro Bueno yo quiero invitar no solo a la comunidad universitaria Sino también a la comunidad del fútbol americano en general A que nos acompañe este próximo sábado a este gran encuentro Esperen cosas grandes y esperen sobre todo un buen juego y un buen espectáculo Les pedimos que sean tan divertidos como nosotros ahí en las tribunas Pero que esta rivalidad se quede justamente aquí dentro del estadio Y que no haya ninguna rivalidad fuera de esta al final Gracias por ver el video